Pues si, así se hace, real enganche, Adriano Selvig, William Sanchez Yo jóvenes de calle, vuestra atención se roban, hagan reverencia, llegó la nueva trova Pónganse de pie, señoras y señores, y aplaudan pues de coño cuando se abran los telones Amantes al dolor, en un mundo al revés, simples chicos de la hora, mártires del después Rimadores de nostálgica expresión, haciendo sombra, los bordes del panción, de la libertad en nuestras obras La cero es el kick-off, frase que basta ser mérito, de la cual todos no pueden alcanzar El crédito, con un flow poético, créeme no basta, combinarlo con el sufrimiento ajeno hace falta Mi frase de esperanza, tu uñada y tu pasa, diciendo que la tienes, no defiendes nuestra raza Rebaza el esquema de las protestas comunes, haz que este movimiento en el tiempo no te lo impune Cuando se une la tarima, la fuerza, el dolor, la rima, es el reflejo de las frías calles Quien opina, conspira en contra del descaro hermano porque empucha La venta, y la depravación de musa, usa tu talento y cruza el puente que han puesto entre Tu mente, y la definición de lo valiente, haz con tus pensamientos indisciplinados Teto, y pon en manifiesto que el real kick-off no ha muerto Esto no es una simple canción, hermanos del jefa, presten atención Seamos los dioses de nuestra nación, luchemos por ser héroes del jefa Poetas de lejana gloria, héroes del jefa, con la verdad haciendo historia, héroes del jefa Anónimos guerreros de la real revolución, esos son Verdaderos héroes del jefa Poetas de lejana gloria, héroes del jefa Con la verdad haciendo historia, héroes del jefa Anónimos guerreros de la real revolución, esos son Verdaderos héroes del jefa Solo pretendo, no ser un esclavón clave en el cual Esté decayendo la humanidad en partes desiguales Y poco cordial, se muestre del odio un rival Me opongo al falso empeño, al billete que es de la sociedad actual Un grillete con nuevo diseño, que arrastra al universo Combato como inverso, enseño, aprendo, muestro Enfrentarme al duro mensaje, se me hace tan diestro Lucho contra el gran déficit de la enseñanza Que pone de manifiesto, una ley un tanto cuantitativa En la cual disminuyen, por más nacidos vivos El número de maestros, quien sé, que usted se conforma Con las nuevas normas de oferta y demanda Busque en su conciencia un lugar para firmar Una reforma espiritual, por quien el corazón no se manda Así se anda Pretendía creer que la idea es lo primario Solo en el bactismo Puesto que en el realismo es dinero y propaganda Digo usted no Al temor de hacer énfasis en la realidad que hoy Sobre esta música yo plasmo Preocúpe si usted por aquellas niñas que hoy dan a luz Sin haber conocido antes la palabra orgasmo Soy radical, aunque yo así moleste Posee un valor espiritual Que no hay moneda que pueda pagar el precio de un trabajo como este Hoy se pide de esperanza mi verso De nostalgia mi canción y de mi voz el universo Soy ese que llaman demente Por ahí la gente Es una pena que no estén de moda los inteligentes A veces se ignora la identidad secreta Ofendiendo así el arte del poeta Despreciando al que con letra construye Una realidad que no se obstruye Y educarlo a usted contribuye No la rechaces Poetas de lejana gloria Héroes del hip hop Con la verdad haciendo historia Héroes del hip hop Anónimos guerreros de la real revolución Estos son Verdaderos héroes del hip hop Poetas de lejana gloria Héroes del hip hop Con la verdad haciendo historia Héroes del hip hop Anónimos guerreros de la real revolución Estos son Verdaderos héroes del hip hop Compositores con dones Y dolorosa inspiración Campeones vencedores Cuyo trofeo es la razón Soldados probados Dados a cumplir una misión Empeñados en cambiar el mundo Con una canción Devoción sentida por la verdad En su forma más pura Tan fuerte como la que sienten los Shaolin por Buda Dispuestos a defenderla Hasta perder la vida Convertidos en Depredadores de la mentira La elevada autoestima Fortalece la caída Febricante de rimas Para cicatrizar Heridas Versuro de la autosuficiencia Enemigo del cuento Humilde de apariencia Y millonario de talento Sin invento Defensor de su más real ideal Portador de una causa justa Y dispuesto a luchar No traicionar sus convicciones Deseoso de triunfar Ser totalmente inmune A la prostitución mental No cambiar su forma de pensar Por unas monedas No da muela Porque se ha dado tanta Que ya cansa Sin miedo ser un quicote Fajado con la lanza Sin tener el apoyo De ningún sancho panza Alianza perfecta Entre la mente y la voz Haciéndolas ver como una Aunque sean dos Ahí les va la conclusión Para el que no entendió Esta es la definición De héroes del hip hop Eso no es una simple canción Hermanos del hip hop Seamos los dioses de nuestra nación Luchemos por ser héroes del hip hop Héroes del hip hop Héroes del hip hop Héroes del hip hop Poetas de lejana gloria Héroes del hip hop Con la verdad haciendo historia Héroes del hip hop Anónimos guerreros de la real revolución Estos son verdaderos Héroes del hip hop Poetas de lejana gloria Héroes del hip hop Con la verdad haciendo historia Héroes del hip hop Anónimos guerreros de la real revolución Estos son verdaderos Héroes del hip hop ¡Gracias!